Automovilístico, esto aquí en la capital. César, nuestro compañero, está pasando por el lugar y nos dice que un accidente a la altura del anillo periférico cerca de Ecovivienda, Alzada Sur, anexo Vía Olímpica, una camioneta a color negro impactó contra el muro perimetral y lamentablemente ha salido herido Carlos Acosta. Se reportan daños materiales, bueno, prácticamente ha botado el muro y esta camioneta ha quedado completamente destruida por la parte delantera. Vamos a tener mayores detalles con Carlos Raudales, que se está trasladando carretera hacia el sur. También se reporta una persona muerta y también estaremos pendientes de Pablo Chavarría porque se informa de dos personas muertas, esto en el departamento de Santa Bárbara, pero en la línea divisoria ya con el municipio de Cortés. Mientras tanto, seguimos con HCH Deportes. Gracias.